En este vídeo vamos a hablar de KAU CRIPTO Como ya sabéis, hace unos días os traje una imagen que nos pasó nuestro amigo DOCHINOS donde se hablaba de que, bueno, había una serie de... una liquidez bloqueada de lo que es el token de KAU y bueno, parece ser que se ha encontrado el link de hecho lo ha encontrado DOCHINOS así que... que es este usuario de Twitter así que vamos a verlo porque parece ser que sí que hay una liquidez bloqueada pero bueno, veremos a ver hasta qué punto se puede cumplir o puede hacer los desarrolladores o el desarrollador o quien esté detrás de KAU un RUGPUL, así que nada, vamos a verlo Antes de comenzar, recordad que estoy haciendo un sorteo semanal de 10 dólares en BNB ¿Cómo participar? Es muy sencillo simplemente tienes que estar suscrito al canal tienes que darle like a este vídeo y dejar un comentario cuanto más like y más comentarios pues vayas dejando por los distintos vídeos del canal pues más posibilidades tendrás de ganar el sorteo semanal de 10 dólares ¿Vale? Recordad que este sorteo no suelo dar en fin de semana y bueno, no suelo dar en directo ¿Vale? Así que nada Participar, que somos una comunidad pequeñita y las posibilidades de que te toque el sorteo pues son muy grandes Así que nada, vamos a hablar de KAU como ya sabéis en el vídeo anterior que estuvimos hablando de que bueno, que había una serie de liquidez bloqueada que podría... podría hacer que cuando esa liquidez se desbloqueara pues lo que es los desarrolladores o el creador vendiera automáticamente todos los tokens de KAU ¿No? Para pampear el precio o sea, para pampear el precio y que bueno, pues llevarse todo el dinero ¿No? Vamos a ver hasta qué punto esto es cierto Bueno, empezamos con el precio El precio de KAU como podéis observar aquí pues más o menos se mantiene horizontal sí que es verdad que si ponemos en gráfica de 7 días pues podemos observar que el precio continúa bajando y que bueno, no tenemos noticias muy relevantes relacionadas con KAU ¿No? Quitando sobre todo pues la noticia que vamos a ver ahora Como podéis observar el precio pues nada continúa bajando y la verdad es que poco hay poco movimiento en el precio de KAU En cuanto a los holders si no vamos a los holders pues fijaros que seguimos por los 11.000 holders poco movimiento y también fijaros algo importante algo importante es que tampoco vemos muchísimo movimiento en cuanto a la compra-venta de KAU ¿No? Fijaros que las transacciones pues son cada 20 minutos cada 26 minutos 41 minutos etcétera, etcétera ¿No? O sea, no vemos un movimiento muy muy constante en el precio en el token de KAU ¿No? Por lo que se podría sacar una conclusión es que ha perdido un poco de de valor la moneda más que nada porque como ya sabéis esta moneda pues es una moneda que es totalmente misteriosa que está listada en un montón de exchange entre ellos Cointiger que ha sido el último exchange que se listó hace unos días listaron la criptomoneda de KAU y que sin tener ningún tipo de web redes sociales ni nada por el estilo pues se ha listado en distintos exchange y eso es lo que le hace es lo que le da el valor a la moneda ¿No? Que es una moneda misteriosa que no sabemos exactamente de dónde ha salido y aún así pues oye la gente la ha comprado y ahí está viendo muchísimos canales de Telegram de KAU donde se habla mucho de esta criptomoneda ¿No? Lo que le da el valor como digo es que es totalmente un misterio y eso es eso es lo que tenemos que entender ¿No? Entonces a la hora de invertir en este tipo de criptomonedas mucho cuidado porque este tipo de criptomonedas se mueven sobre todo por FOMO por noticias si no tenemos noticias no tenemos FOMO y no tenemos absolutamente nada el precio de la moneda pues es lógico que va a seguir cayendo o por lo menos va a ser manipulada y bueno el precio se va se va a mover fijaros que en este último mes pues el movimiento del precio pues ha sido anecdótico ¿No? Se ha movido bastante poco entonces tenemos una noticia como ya sabéis en el vídeo anterior donde el usuario de los chinos nos traía esta noticia ¿No? que nos salía aquí que bueno dentro de 15 días y en este caso de 16 días pues había una serie de liquidez bloqueada en este caso en Uniswap V2 y aquí no sabemos donde porque no lo dice Locked Invalid Date no dicen exactamente donde está bloqueada aquí sabemos que está en Uniswap y bueno supuestamente el desarrollador o el creador de KAU tiene bloqueado estos tokens en Uniswap en este caso y aquí en otro sitio que no conocemos ¿No? Por lo tanto se estaba hablando de que se podía hacer un rug pull porque en 15 días cuando la liquidez que está bloqueada se desbloquee pues el desarrollador puede vender todos sus tokens y llevarse todo el dinero que ha recaudado y se acabó ¿No? y que el precio de la moneda básicamente pues se vaya a cero o pierda muchísimo muchísimo valor ¿No? Entonces dos chinos que nos está etiquetando una serie de youtubers y una serie de tuiteros nos está informando un poco de lo que está pasando ¿Vale? Yo como digo siempre yo os traigo la información os presento la información y que cada uno saque sus propias conclusiones ¿Vale? Yo no os puedo confirmar que esto es cierto o que es mentira de hecho tenemos más información de que supuestamente hay una página donde se ve esa liquidez bloqueada pero no sabemos hasta qué punto puede ser que sea real yo no digo que no tenemos una página web que ahora lo vamos a ver pero yo no sé hasta qué punto el desarrollador va a sacar el dinero o no va a sacar el dinero o a saber qué va a pasar ¿No? Lo que está claro que como dice aquí dos chinos dice seguir las pistas de un youtuber chino hasta encontrar teamfinance que es este url lo vamos a ver ahora está la imagen sobre de bloqueo de liquidez de KO link de la imagen ¿Vale? Tenemos aquí el youtuber chino que lo tenemos aquí donde efectivamente pues está hablando de está hablando del tema de la liquidez que está bloqueada obviamente no entendemos nada pero bueno segundo chino llegamos a este enlace que es el que está hablando el que está comentando este youtuber y efectivamente aquí encontramos toda la información de Ajaun de los Dream ¿Vale? que este es el esta es la la criptomoneda como podéis observar aquí acaba en 52 y aquí acaba en 52 es decir que es es este contrato ¿Vale? y bueno tenemos aquí que tenemos el 81% de la liquidity bloqueada en Uniswap tenemos pues todos los tokens de KO bloqueados el circulating supply que sigue siendo el mismo total supply y podemos observar aquí como quedan 12 días para que se desbloquee la liquidez en Uniswap 2.0 ¿Vale? aquí tenemos que bueno esto ya está desbloqueada en Uniswap aquí había otro bloqueo que actualmente ya está desbloqueado y luego tenemos aquí otro bloqueo de tokens que no sabemos exactamente donde está por lo menos yo no lo veo aquí no pone nada aquí dice Uniswap pero aquí no dice nada que en 13 días acaba ¿Vale? y aquí lo mismo tenemos otro lock Uniswap con USDC que acaba en 13 días ¿No? bueno tenemos aquí a ver VUTX ah pero esto está ya realizado entiendo ¿No? ah no faltan 13 días según esto bueno tenemos aquí pues toda la toda la información de lo que es el token también está desde 6 days confirm win 3 seconds bueno aquí tenemos el TRX de la transacción pero bueno lo importante de esto es la imagen que se filtró que la que teníamos por aquí que nosotros decíamos que era falsa tenía bastante sentido porque la verdad es que es bastante cutre de hecho si lo vemos aquí pues oye es un poco aquí se ve un poco mejor de hecho no es exactamente la misma imagen si os podéis fijar aquí sale que como que en amarillo en azul aquí sale el logo más grande aquí sé que es verdad que sale el logo más grande y bueno entiendo que el amarillo será del emoticono este que se habrá editado o del azul ¿Vale? bueno fijaros que yo puedo editar o sea puedo hacer cualquier cosa con esto y hacer capturas ¿Vale? pues por ejemplo esto lo puedo mover hacia arriba lo puedo mover hacia abajo o sea puedo hacer una edición puedo editarlo como quiera incluso fijaros puedo poner aquí donde pone 13 días y lo puedo cambiar y puedo poner 10 días o lo que sea ¿Vale? puedo poner por ejemplo que queda un día ¿Ves? y lo puedo modificar absolutamente todo pero bueno esta es la imagen que teníamos ya una vez teniendo la web donde podamos ver la web obviamente podemos sacar la información clara ¿No? aquí tenemos bueno esta página web ¿Vale? que bueno entiendo que es team.finance donde dice bueno Trump, Swap, Smart Locks, Liquidity Locking and Investing for Token Funders and Community y bueno aquí podemos ver parece ser pues la donde se pueden ver los bloqueos donde se puede bloquear liquidez de distintos tokens para bueno para el tema como dicen aquí para token para los fundadores de token incluso para la comunidad ¿No? y aquí bueno buscando si buscas aquí KAU efectivamente a ver si carga si buscas aquí KAU en RC20 además está está validado donde tenemos aquí el contrato pues llegamos a esto y vemos aquí la liquidez que está bloqueada entonces la pregunta del millón ¿en 12 días 12-13 días va a haber un rug pull? no lo sabemos supuestamente cuando se desbloqueó aquí el 6 del 2 aquí tenemos no el 2 del 6 el 2 del 6 si nos vamos aquí vamos a ver el 2 del 6 el 2 del 6 a ver si lo encuentro vamos un segundito el 2 del 6 aquí aquí estaba perdonad que no lo encontraba aquí el 2 del 6 lo que vemos es que el precio de hecho subió cuando se desbloqueó esta liquidez como podéis observar aquí el precio subió lo tenemos aquí el 6 del 2 del 22 bueno pues esto se desbloqueó de liquidez y por lo que vemos el precio no ha bajado entonces ¿va a haber un rug pull cuando se desbloqueó la liquidez? yo a ver yo sinceramente llevamos ya varias semanas que no tenemos ninguna noticia de KAU no sabemos absolutamente nada todo lo que hay es pura especulación ahora hemos llegado a esto porque un usuario lo ha encontrado pura especulación todo entonces yo no sé hasta qué punto puedo haber un rug pull si el precio se va a mover o no se va a mover yo la verdad es que cada vez me creo menos las cosas que vayan pasando en las noticias que vayamos viendo entonces yo hasta que no vea que hay alguna noticia que se pueda validar de forma oficial donde podamos ver que el precio sube o baje debido a una noticia en concreto y si no conocemos el desarrollador es muy difícil saber qué información es veraz y qué información es fake lo que está claro que esto no es fake como tal porque aquí lo tenemos o sea aquí tenemos la imagen y bueno veremos a ver qué ocurra así que dejadme en vuestros comentarios vuestra opinión a ver qué pensáis sobre esto sobre esta noticia así que nada chicos lo dicho si os ha gustado el vídeo oye dadle un buen like de verdad que me ayudaría un montón suscribiros al canal de youtube para no perderos ningún vídeo y activar la campanita de notificaciones muy importante así que nada chicos gracias por ver el vídeo como siempre nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau